de estas cosas de la centralización que son son debates muy interesantes yo creo que la idea de centralización tal cual se plantea primero tiene un elemento obvio de poder obviamente el poderoso le gusta tener cuanto más poder y cuanta más gente dominada pues mejor y cuanta más gente tenga y la más la domine el mejor y todo lo que sean poderes intermedios le pueden estorbar en ese aspecto tiene una lógica de casi todos los poderes políticos no es algo nuevo entonces es en ese aspecto la centralización tiene un origen político después el debate supongo es un debate teórico de si esa lógica es operativa y funciona bien o no y yo ahí no estoy tan de acuerdo obviamente parte mucho de la idea de escala de economías de escala en cuanto más grande es una fábrica pues más barato produce mejor produce etcétera es una idea de escala cuando la producción a una escala mayor parece que es superior y algo de eso es correcto lo que pasa que muchas veces cuando se discute no se tiene en cuenta el contrapeso que es por ejemplo la ley de borsodi que es un economista americano que también se ha olvidado eso le gustaría al señor insua aunque nadie habla de él que explica la ley de borsodi que dice sí efectivamente la producción a una mayor escala cuanto más grande sea la unidad productiva y si se puede aplicar también a los estados no pues más barata producirá más eficiente será etcétera no habrá como dicen los ingenieros rozamientos internos con muchas de estas ideas tienen tienen cierta base los pico hay que otros autores historiadores de las ideas en una especie de mentalidad de ingeniero que aparece en francia en el siglo 18 y 19 la idea de ordenar la sociedad como un mecanismo como una máquina que funcione de forma eficiente sin fallos y cosas por el estilo y que se conseguirá el mejor output no el mejor resultado y en principio la idea de escala parte que funciona bien pues mejor españa que una autonomía y mejor europa que españa y si pudiera sonar cosmópolis pues aún mejor porque se reducirían los costes de producción de los bienes serían homogéneos y serían todos si siempre tiene un contrapunto que es la ley de borsodi dice sí con la escala se aumenta el cliente pero también se incrementa al mismo tiempo los costes de distribución por eso no hay ninguna empresa por si sigue habiendo panaderías en alguien en coruña y sigue habiendo panaderías de barrio porque porque si el pan se hace más barato por una gran fábrica centralizada a nivel mundial no pero el problema tiene que trasladarlo transportarlo y esos costes pueden superar a los a los de estos y entonces o hace otro tipo de pan pero el pan fresco no se puede transportar a grandes distancias el pan fresco de verdad me refiero o otro tipo de bienes no tiene problemas por eso aparece el debate de la de la pequeña escala y sigue existiendo la pequeña escala en muchos en muchos sitios no y no siempre funciona mejor lo grande que lo pequeño pero eso tiene una lógica de este estilo una lógica de funcionamiento de esto que yo no la veo clara por lo menos técnicamente no la veo clara por eso siguen existiendo empresas pequeñas y siguen empresas pequeñas competitivas es más las empresas cuanto más grandes son hay un momento que colapsan los imperios se lo explicó don pedro conocerá mejor duros el en todo imperio perecerá no o este por kennedy en los de caída de las grandes potencias que lo explica muy bien lo explica por razones técnicas lo que llaman el over stretch son demasiado grandes entonces llega un momento que pasa como las empresas no pueden calcular se vuelven como dinosaurios que no pueden reaccionar frente al entorno y son comidos por empresas o restaditos que son pequeños en su momento que después se apropian se apropian del estado grande y lo explica con una dinámica cuanto más grande es un interior más enemigos tiene porque se meten y más territorio tiene que defender lo pasó a roma también un momento como unos pueblos bárbaros más organizados pueden acabar con aquel que era demasiado grande porque eran muchos pueblos bárbaros pinchándole por cada sitio a roma hasta un momento que colapsa igual que le pasará a eeuu igual que le pasará a cualquier es la tesis de duro ser se puede discutir también entonces si la lógica de escala fuera grande tendría que haber por lógica un estado mundial y no lo hay hay un punto en que ese estado grande falla después hay más argumentos de descentralización no por ejemplo el problema de la centralización efectivamente es este problema es que si el fallo se comete en el centro no se comete para todos y no hay forma de organizar podemos poner un ejemplo con la copa centralizada de con la copa centralizada de medicamentos que hubo hace poco por lo más fresco que tengo yo si falla el centro probablemente pudiera ser más eficiente todo eso no igual que una copa centralizada pero ninguno de nosotros compra aceite con los vecinos y refiere comprarlo por su cuenta porque saben mejor que nadie las necesidades de la gente que tiene lo mismo pasa a un nivel ya muy grande el estado compra y probablemente pudiera comprar más barato y pudiera comprar mejor etcétera pero qué pasa si hay un fallo en el centro qué pasa si hay un fallo en el centro esto lo explican por ejemplo en el sistema por ejemplo de ferrocarriles que también es otro sistema por ejemplo la que se llama la estrella de legrand es el sistema es el sistema de ferrocarriles que hay en francia no es un sistema también radial centralizado todo pasaba por parís y todo todo estaba con unas líneas muy rectas y muy muy este tipo de personas muchas veces tienen tendencia por la geometría les gustan las cosas cuadradas o rectangulares así como como los estados americanos o como los estados africanos que se fueron creados con principios geométricos no pues crearon también un sistema geométrico que es como una estrella vale el principio efectivamente tendría que funcionar mejor pero qué pasa en la primera guerra mundial uno de los nodos se estropeó y colapsó el sistema entero sistema alemán de ferrocarriles herencia del sistema viejo en buena parte es un sistema barroco con muchas vueltas revueltas y muchas redes y muchas y muchas y muchas permite tener atajos y la primera mundial al final si llegó ante las tropas alemanas llegan a la frontera que los franceses porque el otro es más rápido efectivamente pero basta un pequeño fallo necesitar para que colapse el sistema es algo semejante a lo que pasa en europa y lo que pasa en y lo que pasa en china yo soy europeísta muy europeísta como seguro que está que era una ropa rota no unida es decir porque el genio de europa ese estado siempre rota y ese fue su éxito ese fue su éxito al señor y suele gustan mucho los imperios y esta cosa así pero en la europa imperial yo no soy un periodista pero bueno la europa imperial fue una europa dividida no fue una comida precisamente porque cada uno iba a su sí iba a su bola iba a buscar por aquí por allá y buscaban cosas y el resto de europa lo explica eric jones por ejemplo un milagro el milagro europeo jamba es el capitalismo está en la fragmentación territorial de europa que pasaba casi es un sistema que es imposible eliminar la censura es imposible censurar porque siempre un sitio donde puedes evitar no o co y es un sistema normalmente competitivo de tal forma que si hay una innovación en algún sitio la copia en los demás y si hay un fallo en un sitio el fallo que lo organizaron en ese sitio no que no existiera a todo a todo el país de hecho uno de los problemas de china fue la unificación en cuanto en cuanto se unifica tuvo varias etapas de los ciclos de china son complejos pero cuando se unifican empieza lo que hace es poner papel moneda degradan la calidad de la moneda por ejemplo cosa como un sistema fragmentado no puedes poner una moneda de mala calidad porque si no los demandan te la quieren tiene un montón de ventajas de competencia entre sí institucional que al final estaba más unido estaba más unido porque al final buscabas un idioma solo un idioma de conexión y buscabas el latín en los tiempos de fragmentación por ejemplo cualquier estudiante podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad sin problema ninguno y y se ve cómo se desplazaban y van un sitio a otro de banclas en un sitio en otra cosa que por ejemplo cuando se empieza a centralizar el sistema no no y tiene un montón de de ventajas de este estilo y él lo achaca precisamente a eso que sí que es imposible por ejemplo que un país monopoliza el comercio en todo el país porque había mil formas de burlarlo etcétera es el éxito de europa el milagro europeo para él es la idea de una una identidad común tú puedes tener una nación fragmentada en varios estados el resto de un estado con varias naciones lentes esa ecuación que es que si no me convence porque tiene que haber una nación una nación un estado sino porque no puede una nación como la alemana dividir en 40 estados por ejemplo como estuvo en su momento era mucho más pacífica y sepa que no eran alemanes pero no eran del estado alemán entonces la idea es es en cuanto se empieza a unificar europa y así empiezan todos los a poner una moneda única también empieza a establecer ese problema y entras en ciertos estancamientos la fragmentación muchas veces hay que tenerlo en cuenta por una razón porque el estado no tiene escala no hay un estado que puede decir cuál es el estado correcto que presta los servicios correctamente cuál es la escala del estado no es es mejor por ejemplo yo que sé holanda y que alemania a la hora de prestar servicios públicos a la hora de tener una sociedad ciudadanía es mejor la escala o incluso si quiere más tarde más pequeños de los emburgo así que es que tiene el alemán grande que tienen alemán grande en su casa que no tenga de los emburgo que es lo que no tiene mejor cerveza tiene mejor conocido internet que es lo que tiene que es lo que no tiene el pequeño por tener el grande la escala de prestación de servicios pero bueno que discuta el profesor y suena si está de acuerdo yo creo que estamos aquí teniendo dos debates en paralelo que son distintos uno si hay que multiplicar las soberanías no puedo entender el concepto de soberanía el debate si tiene que haber muchas soberanías o una sola por ejemplo un territorio en europa es un debate no se puede discutir también desde el punto de vista después el principio de centralización si vamos a ver teóricamente es lo que estoy diciendo ahora lo que dije antes teóricamente españa puede comprar a mejor precio a mejor cosas pero hay muchos problemas derivados de eso por falta de información de cálculo etcétera claro que puede estar diciendo antes una empresa gran escala puede tener unos ventajas de escala muy grandes pero tiene unos beneficios coste de distribución enormes yo lo voy a poner un caso mi universidad una época tuvo esta modalidad centralización no y la universidad compraba todos los insumos que usamos nosotros bolígrafos o tizas o lo que hay ahora modelo lo compraba de forma centralizada la tinta y estas cosas justamente los precios de la madre y efectivamente la madre pero qué pasa cuando se me acababa la tinta tiene que hacer un albarán y tiene que hacer un montón de cosas y y me tardaba a lo mejor mucho tiempo hasta en que me llegara el bien porque no estaba calificado tiene que esperar a que se hiciera la compra central para tener el bien ahora lo compramos nosotros de forma autónoma nuestro centro vaya vete a la tienda y pásame la factura después y ya está es más caro si es más caro pero me llega el bien y esa es la razón por la que no compramos el aceite con los vecinos vivimos en un piso seguramente íbamos todos juntos vamos a comprar aceite todos juntos nos hacen un precio seguramente en cualquier sitio o todo el barrio pero cuál es el problema que hay problema de desabastecimiento que hay un problema de almacenamiento muy grande que en vez de estar en el almacenamiento que no me hacen para todo ya a mayor y después cuando me hace falta el aceite tengo que hacer un escrito y espera que se compre otra vez y y tengo que entrar con muchas burocracias que siga un bien sea más caro la el coste de distribución es más barato pues es el contrapeso a la escala no sólo eso y las las mascarillas pasó algo semejante pues ya me gusta más el sistema alemán que lo compran las propias empresas los insumos no los compran los las empresas de seguros las cajas de seguros compran esos insumos y punto pero aquí pasa el mercado es autónoma no es porque compren mejor que están acostumbradas a comprar compran y venden y más si falla una tienes que comprar al vecino porque saben comprar al vecino y si el problema no es ese yo entiendo la lógica pero si falla el centro se derrumba el sistema por completo que fue lo que pasó aquí durante unos días y hubo que volver lo de antes pues fijo llamando a ortega que le dejara un avión al final funciona a través de cooperación no de mandar porque es un concepto que hay no y concuerdo con el que buena parte de problemas vienen de francia limitar el modelo francés en todos los aspectos eso del concepto de la nación porque esa idea de que un estado de una nación y tiene un vecino al lado que no es así es un estado el estado más viejo de europa de los más unidos que se llama la confederación elbética donde no tienen ese concepto de nación a la hora de establecer el principio cada uno habla su idioma y es el país más unido de europa el más viejo y el más unido en el sentido que por ejemplo creo que los los alemanes de suiza fueron los únicos alemanes que no quisieron meterse en el rey ni los franceses ni nada cada uno prefirió estar con sus franceses con sus italianos o con sus romanches prefieren estar ellos allí juntos y son cantones pequeños y son sumamente unidos pero cuidado manteniendo todas sus diversidades su ley debe ser el estado más complejo que existe yo leo hace poco un tratado de política suiza es una cosa que no se entiende porque es sumamente compleja porque hay cantones hay sub cantones y después la la geometría de lo de la persona de servicios no es no es no es no es administrativa sino es funcional no pues aquí hay tantos niños bueno pues lo metemos en dos escuelas de dos comunidades y van apañando y cada administración tiene una dimensión distinta y es sumamente barroco y no pasa nada y precisamente al revés como usa el principio de cooperación y no el de mandar simplemente se echan una mano hace falta es mandamelo y ya está no como se hacen las empresas y cosas de muchos sitios y es lo que pasa a muchas empresas para eso tuvieron que cambiar el sistema el sistema m que le llaman empresa de digitalización las grandes empresas tuvieron que experimentarse precisamente pues no eran capaces de fomentar